Son los gritos de personas privadas de su libertad solicitando desesperadamente ayuda luego de un motín registrado el fin de semana en el Centro de Privación de la Libertad de Turi en Cuenca, localizada a unos 480 kilómetros de Quito. De parte del presidente Guillermo Lazo, expresar las condolencias a los familiares de las personas que hoy lastimosamente en esta guerra irracional de algunas personas que no entienden que la democracia es convivir en paz. Con el paso de las horas, tras confirmarse oficialmente el motín, el número de privados de la libertad asesinados dentro de la cárcel aumentó rápidamente. Hay gente inocente, hay gente que está pagando injustamente. Para el abogado constitucionalista Mauro Andino, la nueva masacre, producto de enfrentamientos entre bandas locales, evidencia la inacción y la ausencia absoluta del Estado. Lo primero que deberíamos preguntarnos es quién ingresa y cómo ingresan las armas que sirven para la ejecución y el asesinato de cientos o de decenas de privados de libertad. Lo segundo, qué políticas públicas ha diseñado y ejecutado el gobierno nacional para garantizar la rehabilitación de los PPLs. El pasado 17 de marzo, la CIDH publicó el informe denominado Situación de Personas Privadas de Libertad en Ecuador, en el que identifica la ausencia de control efectivo del Estado en los centros donde ocurrieron los hechos más graves, lo que habría derivado que en la práctica el control intracarcelario esté a cargo de las propias personas detenidas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.